Con el acompañamiento del Instituto Departamental de Tránsito, ITRA-Cesar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSB, lanzaron hoy martes 6 de julio en el Cesar la estrategia Sistema Seguro, que busca, a través de la pedagogía, promover cambios en el comportamiento de los conductores vehiculares, incluidos motociclistas y ciclistas. Teniendo en cuenta el cronograma de trabajo de ITRA-Cesar y de la ANSB, la campaña Sistema Seguro se implementará en los municipios del norte del Cesar, iniciando en Becerril, para luego trasladarse a la Jagua de Ibirico, San Diego, La Paz, Agustín Codazzi y Valledupar. Según el coordinador de seguridad vial de ITRA-Cesar, Iván Carrillo, esta campaña estará orientada en prevención de siniestros viales, enmarcando varias acciones, entre ellas, obras viales y tareas pedagógicas. Vamos a trabajar sobre las vías de estos seis municipios, en este caso con motociclistas, pero en la ciudad de Valledupar solo trabajaremos con ciclistas. La idea es ubicar una carpa en donde se dictarán charlas y, por otro lado, instalar una pista de moto de estresa, en la cual se realizarán prácticas de manejo de motos, explicó el funcionario. Cabe resaltar que una de las prioridades del Gobierno Nacional es fortalecer la gestión integral de la ANSB. Desde el ámbito regional, por lo tanto, trabaja articuladamente con los departamentos en el caso del Cesar. Se hace a través de ITRA-Cesar, con el que viene desarrollando estrategias y diseñando instrumentos que permitan la reducción de la tasa de siniestralidad vial, focalizadas por tipo de actor y población. Gracias por ver el video.